Hola gente que tal, mirad, esto es una caja que es donde guardo las figuritas y tiene la Pokédes, podéis ver que esta prácticamente entera, esta es por delante, empieza con Burbasu y por atrás, que hay en esta caja, hay cartas, unas cartas muradas, estas están en ingres, se ve que fue una edición especial de un evento, no se, están en ingres, no se si podréis ver algo, pero son episodios de la serie y personajes, esta en ingres, estas están en castellano, estos son pues, bueno, que te hacen una pequeña descripción de lo que es el Pokémon, Charmander, es ver ahí tipo fuego, vale, eso sí que se ha de ido bien, hay alguna de Digimon, hay alguna carta del, pues más cartas de Digimon, alguna carta del de ver juego Travincar, y aquí, es donde guardo las figuritas aquellas pequeñas, y bueno, pues, no es para mucho, así, venía con esto, que es una, una tapa muy luda, vale, cartón, esta caja tiene sus años, igual que las figuritas, esto puede tener mejor, no, 20 años no llega, pero, no va a llegar a 20 años, pero bueno, esto tiene figuritas, esto tiene para tiempo, vale, por lo menos unos 17 años tiene, porque esto seguro que es del año 2000, 2000 y algo, 2000, 2001 o 1999, por esas fechas, que entonces había un montón de cosas de Pokémon para poder comprar, no como ahora, que apenas hay algo, bueno gente, espero que os haya gustado, ya sabéis, dadle un like, y seguiremos viendo más cositas que estas, vale, un saludo y me despido, hasta pronto.